Señoras y señores, gato, perro, vecino, vamos a recibir al número uno del espectáculo, al que todo lo sabe y si no lo inventa, señores y señores, niñas, niñas, gato, perro, vecino, fuerte aplauso para recibir a Andy Sementi. Gracias, Felipe, la cosa más linda que me hace en la presentación tuya. Me gustaría si vos podés venir a nuestro show de Drapin. ¿De Drapin? ¿De Drapin? ¿De dónde lo hacen? Y tenemos muchos lugares, vamos a hacer la performance, la vamos a hacer esta semana, hacemos en Uletra, y después en Videt. Ah, apareció en Videt, yo no lo conocía. Videt Vivón, un lugar francés, buenísimo, super fino, Videt Vivón. ¡Qué exigente! Andy, le quiero comentar hoy especialmente... Tiene una torre Eiffel toda hecha de leche condensada. Que está Roberto Petinato. Me gusta mucho. Está Roberto Petinato en frente tuyo hoy. Te veo, increíble, volviste nuevo, renovado, todo flaco. Se hizo la cara de Ricky Martin, para mí se hizo operación. La vez pasada y la cara de Ricky Martin era, pero... ¿Puedes decir que aprovechó y se hizo algo? Y para mí siempre en el cirujano tenés que meter dos por uno, siempre. ¿Vos haces eso, Andy, con... Y claro. Tienen un cirujano ustedes, ¿no? Yo si me hago así, si me hago pómulo o algún rellenito, alguna cosita, siempre meto algo extra. ¿Con qué te rellenás vos? Acá. En esto de acá. Sí, arriba. ¡Uy! ¿No? ¿Qué dijo? ¡Ay, no! ¿Mogú? Dijo unos caramelos masticables. Bueno, pero son resistentes. No, gomitas decís. Gomitas. Un caramelo de esos de gomitas se mete. Ah. ¿Te metes eso abajo de la piel? Claro, y mira el labio, todo este, todo de búbalú. No. ¿Vas a decir todas las marcas de golosinas que hay? Eso no existe más, esa. Te nos caché el documento porque esa... No, ¿no existe más? Me parece que no, no sé. No, que no, sí. Hay cosas que existen para toda la vida en Argentina y en Argentina, todavía están los mantecoles. ¿Está chequeado el procedimiento ese? O sea, ¿no pasa nada? ¿No hace mal? No hace mal para nada. No, no. No, bueno. ¿Hace bien, por lo menos? Se rellena con golosinas. Hace muy bien. No, no, Andy, no. Bueno, pero Roberto está renovado, sí. Roberto volvió, así que yo ya le dejé su puesto. Roberto volvió una parte, Roberto. No, volvió y yo ya le devolví su puesto porque Andy estaba preocupado porque veía que vos no volvías, que yo había quedado en la conducción, si la podías hacer, la podías sanar. Andy, es verdad. Bueno, luego dicen lo mismo. Andy tuvo más espacio que nunca en mi programa y no te escupas para arriba, Andy, porque el viejo este se puede morir en cualquier momento. Ya lo sé. Y ahí quedo yo de nuevo, ¿eh? Está en última temporada. Pero, bueno, la pasamos igual, divino, tus hijos te hicieron un aguante impresionante con el programa. Sí. Impresionante. Divinos. Y realmente, no solo divinos, sino muy talentosos y Andy muy talentoso también. Andy también, le dimos más bloques cuando... ¿Cuándo está el programa de televisión para Andy? ¿Cuándo? Y a mí me encantaría, o sea, mi sueño así como mi, mi, la, la punta de la montaña para mí, ¿viste dónde está nevado? La punta de la montaña que tiene blanco arriba. Sí, se llama la cima, la cima. No, no, la, eso no. La punta de la montaña, Dios. Sí, la cima. No, la punta. Bueno, la punta de la montaña, decíle. El Everest. ¿Cómo le quieres? No. La punta de la montaña. La punta de la montaña. Por eso, la punta de la montaña es la cima, se llama la cima. Entonces, ¿cuál es la punta de la montaña? Estoy entiendo lo que me dice. Bueno, no, ignóralo. No entiende, no, es la punta. ¿Cuál es la cima? Porque después te quiero contar algo. ¿La cima? Bueno, te quiero contar algo, Andi. ¿Qué? No, para, te iba a contar yo. Que una de... Ah, y la punta de la montaña para mí es Magazine, Televisión. Ah, claro, y sí. Magazine. Hablamos con Hugo Fernández. No sé, Canal 26 no es este grupo, Canal 26 no es nuestro, no es nuestro. No. Me gusta preguntar, no es nuestro, como si fuéramos dueños de todo esto. Nuestro, es nuestro, C5, C5 es nuestro. Andi. Pues yo ahora como esté con librera. No sé si estás con librera, librera está de vacaciones, por empezar. Y no te llevó. Sí, pero me llamó, me llamó todos los días. ¿De dónde? De Cancún. Todos los días le dice a la mujer, amor, voy a hacer bicicleta y en realidad vine a hablar conmigo. Ah, y es la amante oficial. Soy mejor escuchador que dice. Los famosos, los famosos llamados a la amante en el gym. Andi, ¿sabés a quién vi recién? A quién. A persona y lo saludé y nos dijo que nos escucha. ¿Quién? ¿Quién? Marcelo Polino. Calla, ay, callate, imagínate, tiene esta groncha pa' ver a Marcelo Polino. Si lo podés mirar a los ojos, querida. ¿Vos quisieras ver a alguien así de elevado como Marcelo Polino? Lo acabo de... Él es famoso, estrella, es obvio que vive en Miami o algo así. No, vive acá, trabaja en el programa de Flor Peña donde estuvimos recién. Ay, mirá si vas a ir al programa de Flor Peña, vos muerta de hambre. Bueno, yo no puedo creer. Te estoy contando. Para él todos son enormes. Sí, son muy arriba. Te estoy diciendo que acabo de ver a Polino, que dijo que nos escucha. Flor Peña la vi en persona. Flor Peña la vi, la saludé, nos abrazamos. ¿Cómo le vas a abrazar vos? Nos abrazamos porque te hizo pan antes de ir al programa. Le pasaste los piojos. No. Y que la viste y es real, tiene el totorolo ese que tiene en las fotos. Tiene un cuerpo impresionante. Estaba Nancy Pasos, estaba Paulo Cablan, estaba Analia Franchín, no me acuerdo ahora. La Nancy Pasos también me cae muy bien. Otro cuerpo impresionante. Bueno, y Marcelo Polino trabaja ahí y me saludo, estaba Campi, me saludo y me dijo los escucho siempre, cuando voy de un lado al otro los voy escuchando. ¿Y conoce a Andy Sementi, eh? Sí, Andy. Mentira. Uy, se emociona. Uy, Dios. Escuchame, gorda. Decile, decile, vos te acordás que la ratulía el otro día me decía que nadie me conocía. Decile que recién, Marcelo Polino dijo que me conoce a mí. Sí. Mandale, avísale. Ay, pará, porque me está llamando. Vuelta y hay un momento impresionante. ¡Hola! Pero, Andy, estamos al aire. Sí, lo estuda, te lo digo en serio. En serio te digo, estúpida, me dijo recién la tabana pecinando la borracha. Me dice que el Cipollino le dijo que me conoce a mí. Sí, es que escucha el programa, en realidad. Este plan va perfecto en cualquier momento a estos cuatro los vuelos. Me quedo llaman todo. Chau, chau, chau. Andy, no puedes irte del aire a tener un llamado. Lo peor es que están delante de Roberto Pettinato. Sí, pero a él le parece que no. Pero a mí me gusta. Y una cultura de verdad. No, le parece que esté muy abajo. No importa un rámano. No, yo estoy. Para él yo estoy en la última temporada. Sí, ya fue. Polina está mucho más arriba. Polina está mucho más. Bueno, te hablaba de la operación el otro día. Dejale entrar a la galaxia, vos que venga. La galaxia una vez, ella se había rellenado con aceite. No, no. Con la Lola. Y un día no va que se nos... Con aceite de apiol. Con aceite de apiol. La galaxia, hola, Roberto. Qué la mierda. Habíamos ido a Wally Wally Chum. Ah, pero para, pero ese no, nunca la había visto. Es enorme, ese no. Ay, sí. Dos metros diez. Es grandota. Dos metros diez. Y ella jugaba en Boca Basket. Claro. Ah, pero es gigante. Claro. Básquetbol. 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 Hacía básquetbol como... Como Nico Vázquez. Como Cano Ríos. Cano Ríos. Y, escucha. Eh... El tamaño que nos tiene alucinado. Habíamos ido a Wally Wally Chum, ¿no? Pinta el tole, tole, porque ella es muy iracunda. Y le habían dado que no se le queda sin al choripaneo, se le queda sin chimichurri. No, no le diga, no le diga así a mí a la galaxia, que yo no soy la galaxia, que yo no soy la galaxia, que yo soy justa. Justo, divina, y soy justa. Es más de eso. Es justiciera. Yo le da justicio. A Chipita le dan el choripán con chimichurri. Ay, Chispita. A mí me dan el choripán con chimichurri. A la Bubalú le dan el choripán con el chimichurri. A la Nera le dan el choripán con chimichurri. Sí. Y si al final le llega a la galaxia sin chimichurri. No había más chimichurri. ¿Y entonces? Le rompí el cuello. No, no, pues no. Esa fue otra, perdón. Sí, le agarró así, tuki, 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 contra la mesa de yo. Pero el tamaño, pero es muy violento. Ya García, una vez que ella arranca, no puede parar. No puede pedirle chimichurri, listo. Agarró la comparsa marimari entera, toda la hermatoste que arman, y empezó a darle a la gente. No. No, no contra la gente. La ligaron todo. Eso es justicia social. No, pero eso no es justicia. Eso es justicia social. Lo puedes pedir el chimichurri, listo. No. Sí, y me vuelvo a calentar. Me vuelvo a calentar, porque ahí es una injusticia. Es una injusticia. Eso, vos y el gobierno. A mí no me gusta. Ese, no me gusta. Y vos hiciste cosa. Vos hiciste cosa, Tamara Petinata. Hiciste cosa. A la mierda. Dale la pastilla, ya. Susto, que me se vea. Hiciste cosa, vos. Rata inmunda. Esa, esa es así, intensa. No, no, yo estoy, pero que no puedo entender dónde carajo está. Andy le da en un momento una pastilla y se calma. Se calma, ya se duerme. Mira, costa, querida. Costa, carajo. Andy, si con... Ahí está. La que duty. Ahí está. Entonces nos vamos de Gualeguaychú. Nos teníamos que ir, nos unimos al auto y nos vamos. Y a mitad camino se nos queda el Totorolo. ¿Y? El Totorolo. Le decimos al auto de la Galacia. Ah. Y le tuvimos, con el aceite que ya tenían las Lolas, pudimos, pudimos prender el auto. Ay, qué impresión. Le sacaron el aceite de avión y ya enchufó la Lola directo al lado. No, 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 puso la teta. Enchufó la teta al tanque. No te jodo. Le levantó, no sabés, nunca anduvo así. Con el aceite de las tetas de Galacia. No parece que anda mejor. Anda mejor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Estás proporcionando un aceite? Claro, es un aceite que se convierte en Galaxia. Galaxia. Esa es todo. Entonces, de ahí empezamos a usar directamente cuando una puerta se... La puerta ella va así con la tetilla. Le da. Se aprieta y se le aceite. La lubrica toda la puerta. No, bueno, me hace muy mal. Cuando la bici está dura, ¿viste? Está trabada la bici, así, medio, ella agarra la cadena. Se hace muy mal, muy mal la hace esta historia. Ay, Dios. Bueno, Andy, algo es hacer noticias porque ayer no existe. Tienes pezones con tapón. Se llama W, 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 40. No, no, tanto, son P y W. Ya tiraron más marcas en lo que va a la sección de... Bueno, ¿vas a tirar ahora las noticias o después? Eh, como vos quieras. Bueno, yo que sigo siendo la presidenta de esta mesa. ¿La presidenta? Sí, porque vos todavía no estás en condiciones psicológicas, por lo visto. Vamos a hacerlas en un ratito, ¿te parece? Me parece espectacular. Yo respeto todas tus decisiones, ¿o divina? Ay, mira cómo otra vez me quieres. Desde las cuatro de la tarde, ¿escuchas? Genio o idiota Qué lindo, qué lindo que le hacen a la gente Qué linda radio Y Peti sos un genio, sos un genio papá Roberto Petinato La Pop 101.5